Chalicoterium El Chalicoterium es un género de ramoneadores extintos del orden perisodactila y la familia Chalicoteridae, que vivió hace 16 a 7, 75 millones de años, en África, Europa y Asia, esto en el periodo del oligoceno superior al clioceno, los Chalicoterium estaban adaptado a ramonear, esto igual a sus parientes dentro del género, sus patas delanteras eran largas y con grandes garras, con lo cual solo podía caminar sobre sus nudillos, lo cual probablemente era para evitar desgastar sus garras, preservándolas tanto para usarlas a modo de rastrillo de ramas o como una formidable arma defensiva, los brazos eran usados para alcanzar las ramas altas y acercarlas a su corto rostro para así devorar las hojas, su cabeza era similar a la de un caballo, poseían dientes incisivos y los caninos superiores se perdían, lo que sugiere que sus labios musculares y sus almohadillas de las encías eran suficientes para buscar alimento, esto para ser procesado por sus molares cuadrados. ¡Gracias!